Prepare su garganta porque es para él Quiero ver las palmas arriba De un grito de jubilo Y dice No, no Las palmas arriba, las palmas arriba Alávale, alávale Los brazos girando Vamos, todos, allá, vamos Alávale, vamos, con palmas Muévase, muévase Que su grito está aquí en esta noche Arriba y gracias Te amo Dios Vamos, vamos, arriba Señor, yo quiero que sepas Estoy enamorado de ti Quiero sentir tu presencia Tan cerca, cerquita de mí Quiero llegar a tu trono Con alabanzas y adoración Con palabras que salen De mi corazón Porque estoy enamorado de ti Enamorado de ti Señor, cante Señor, tú eres mi ayer Mi presente y mi futuro Señor, tú eres la luz Que ilumina mi corazón Dígalo, a ver Señor, tú eres Señor, tú eres la luz Que ilumina mi corazón Abra las palmas Yo quiero ver las palmas Donde están Arriba Alábales 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 Señor Quiero dejar mi corona Delante de tus pies Y alabarte a ti, Rey Porque tú vives Porque tú reinas, Señor Por eso te alabamos Arriba, vámonos Vamos, alábales Él está aquí Levantamos los brazos Ahora Vamos todos Ahí va Alábales Alábales Muy bien Alábales Alábales Y dicen Llévalo Te amo, Señor Vamos, no se canse Vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Vamos Señor, yo quiero que sepas Que estoy enamorado de ti Quiero sentir tu presencia Tan cerca, cerquita de mí Quiero llegar a tu trono Con alabanza De adoración Con palabras que salen De mi corazón Porque estoy enamorado de ti Enamorado de ti Señor, dígalo Señor, tú eres mi ayer Mi presente y mi futuro Señor, tú eres la luz Que ilumina mi corazón Dígalo, vamos Señor, tú eres mi ayer Mi presente y mi futuro Señor, tú eres la luz Que ilumina mi corazón ¿Cómo canta? A ver Señor, tú eres mi futuro Señor, tú eres la luz Señor, tú eres mi ayer Mi presente y mi futuro Señor, tú eres la luz Que ilumina mi corazón Señor, tú eres la luz Aplaudenle al Señor Cuando dicen amén